El Ministerio de Industria y Comercio, con la intención de promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, realizó una capacitación para fortalecer las estrategias de posicionamiento dentro del mercado. Esta actividad se realiza en el marco de una alianza estratégica que tiene el Ministerio de Industria y Comercio con CEDIAL orientada a promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, hoy estamos muy contentos con la participación de más de 150 microempresas en una capacitación orientada a, digamos, fortalecer los aspectos relacionados al diseño de la marca, estrategias de posicionamiento para conquistar los mercados más exigentes. Nosotros creemos que Paraguay tiene un enorme potencial. De hecho, ya hay muchas empresas hoy que están conquistando los principales mercados de Europa, Estados Unidos y de Asia. Y hoy vemos un despertar también del sector de las MIPIMES en ese marco de crecer hacia afuera. Entonces, esta capacitación está orientada a brindarle herramientas a las MIPIMES para poder posicionarse en los exigentes mercados internacionales. Hoy en Paraguay, para que una empresa esté formalizada, en promedio, el costo puede variar entre 10 y 15 millones de guaraníes. Nosotros creemos desde el Ministerio de Industria y Comercio que este es un monto elevado. Entonces, hace un año empezamos a trabajar con una estrategia de facilitar los trámites. Anteriormente, para cumplir con todos los trámites y ser una empresa formal, hacía falta cumplir más o menos con 10 requisitos. Hoy solamente son 5. La mayoría de los trámites se pueden hacer en forma electrónica. Y ahora vamos a iniciar en el mes de octubre, apoyados por el BID, un programa orientado a permitir que 2.000 MIPIMES paraguayas se puedan formalizar, reduciendo a la mitad esos costos que había señalado al inicio. También vamos a brindarles capacitación en todo lo que hace a gestión del negocio, diseño de la marca, planes de negocio, estrategias comerciales. Y por supuesto, un componente muy importante que hace a la internacionalización, cómo conquistar mercados internacionales. Además, Bernal indicó cuáles son los 5 requisitos para poder formalizar las pequeñas empresas. El primero de ellos es llenar un formulario que tiene el Ministerio, presentar la cédula de identidad. Y en el caso de ser una unipersonal, en el caso de una SA, presentar los estatutos. Y en el caso de que sean empresas de alimentos, cumplir con los requisitos del INAN. Ahí es importante señalar que el Ministerio tiene un canal verde y una reducción en los costos en los aranceles del INAN del 50%. También tenemos hoy un canal verde para el trámite del registro de marca, que se hace con la Dirección de Propiedad Intelectual, que es otro de los requisitos. También un trámite rápido y con un trámite abreviado y con un costo reducido. Así que es importante señalar que en 12 meses hemos incrementado la cantidad de MIPIMES formalizadas de 200 que teníamos en mayo del año pasado. Con respecto a las personas interesadas en MIPIMES, señaló que pueden acercarse hasta el Ministerio, donde tienen departamentos encargados a fin de orientar a las personas.